Más fuerte, más fuerte. 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 Un abrazo muy fuerte. Te quiero mucho, Liliana. Y muchas gracias por todo, siempre. Ponme la sirena un toque así, cambio. Ahí está. Más fuerte. La verdad que es un tema con el que vamos a debatir, cortamela sirena, tengo los que tejería el plato. El gobierno implementa el pase sanitario desde el 1 de enero de 2022. Voy a matarme hoy con Dragan y no vamos a pelear mucho, aunque sea mi abogado, porque creo que él piensa totalmente diferente a mí y a mucha gente. Y por supuesto dará sus razones. Pero mientras estamos todos muy distraídos, ellos aprovechan y que hacen nos empoman, señores. ¿Por qué? Porque nos empoman porque solo les interesa prohibirnos las cosas. Esa es mi humilde visión. ¿Cómo puede ser que el pase sanitario tenga más valor que la Constitución Nacional? Yo siento que se cagan en nuestros derechos. Y la verdad que no les pertenecemos, no son nuestros dueños. Además, para colmo, lo sacan por decreto, cosa que me irrita profundamente. ¿Por qué no lo llevan y lo debaten en el Congreso? Igual como son muy cagones la mayoría, igual lo votarían a favor. Porque hay que ser bien macho en el Congreso, macho, macha, machi, como quieran, ¿viste? Cuando hay que poner huevos se rajan todos. Entiendan ustedes, gobernantes, que son inquilinos y que son nuestros empleados. Que no les pertenecemos. ¿Por qué tenemos que ser sus rehenes? ¿Por qué? Yo no estoy de acuerdo con el pase sanitario. Y mucho menos porque está en manos de un gobierno autoritario que no cumple con las normas y que siempre se salta en la fila. Es una de las tantas razones por las que no estoy de acuerdo. Y además, si quieren copiar cosas que pasan en otros países, ¿por qué no copian las cosas buenas? En otros países no hay un 50% de pobreza, ni 50% de inflación, ni te mata la policía por el gatillo fácil, o los chorros para robarte unas zapatillas, una bicicleta o un celular. Siempre que ponen como ejemplo al mundo es para cagarnos a nosotros. Todo el tiempo, además, buscan la grieta, la confrontación. Todo en Argentina es River o Boca. Y nos ponen a unos contra otros para que no nos juntemos todos y estemos todos contra ustedes. El famoso divide y reinarás. Es una pena, pero cada día los argentinos estamos más divididos. Por un lado están los del frente de todos contra todos y por otro lado están los de juntos por el cargo. Una vez que tienen el cargo se olvidan que estábamos a 7 diputados, según nos decían, de ser Venezuela. Tengo la sensación de que el pase sanitario es meterse nuevamente con nuestras libertades. Arte estoy de que se metan con nuestras libertades. Y me pregunto, si no tengo derechos, ¿tengo obligaciones? Por ejemplo, si ellos tienen cooptados mi derecho, ¿yo tengo la obligación, por ejemplo, de pagar los impuestos? Si no tengo derechos, ¿tengo obligaciones? ¿Qué pasa si decido o decidimos no pagar más los impuestos? ¿Qué hace la casta política que vive de la nuestra? Se les huela la peluca, macho, no sabrían qué hacer sin la nuestra. Viven de nosotros, lo único que saben hacer es levantar el dedo y prohibir. ¿Por qué no se meten donde más les guste? Tienen que terminar de entender que nosotros, a todos les digo, no les pertenecemos, son inquilinos. Mirá la doble vara, por ejemplo, de Axel. Él está a favor del pase sanitario, pero no usa barbijo, no respeta los protocolos, nada. Tiene la vacuna de la impunidad. Mirá este tape y contámela. Esto pasó el fin de semana. Kicillof y su no pase sanitario. Mirá. 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 ¡Acá! Poneme la sirena, José, si la tenés a mano. Fuerte. Te voy a hacer montoncito. ¿Cómo es? No les pertenecemos. Tienen doble barra y doble moral. Para nosotros todo el quilombo y la falta de derechos. Y para ustedes todo lo que se les da la gana. Tienen que aprender de este cura que ya se ganó el cielo, que tiene más huevos que toda la cancha de River y el Vaticano juntos. Aguante este cura que defiende los derechos de todos los argentinos y argentinas. Míralo. Jamás en mi comunidad he discriminado a nadie por su orientación sexual, ideología política, condición social. Menos en este tiempo, hermanos, voy a discriminar a nadie como intentan pedirnos un pase sanitario para que la gente venga a la misa. Eso es una locura. En mi comunidad las puertas van a estar abiertas para todos. ¿Está claro? Para todos. Yo creo que es hora que como iglesia, sin entrar en disputas, aquellos que se pusieron la vacuna, aquellos que no nos hemos puesto la vacuna. Es momento, argentinos, de defender nuestros derechos. Es hora de defender nuestros derechos. No podemos. Yo creo que la iglesia está dormida. Yo creo que los sacerdotes y obispos... Mamá me decía para estar en la iglesia que querían pedir pases y tal y partir de tal fecha porque Kichilov lo había dicho. ¿Quién carajo es Kichilov? ¿Quién carajo es Kichilov? Digo, a ver, solo... No es una cuestión partidaria. Aquella misma organización que estuvo promoviendo en aborto, ¿sí? Que ha promovido la Organización Mundial de la Salud. Nos quieren imponer una dictadura global sanitaria. ¿Dónde quedan los derechos y las libertades de cada uno? ¿Me entiendes? Si vos te la pusiste bien, no hay que poner también bien. Sos del partido que sea... No, yo no voy a pedir a nadie un carnet para ingresar a la iglesia. Sería arrodillarnos frente a un poder humano. Y dice la palabra de Dios en el libro de los hechos de los apóstoles que hoy hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y la iglesia tiene una misión. La misión de salvar almas. El celo por la salvación de las almas. ¿Me entienden? El celo por la... ¿Cómo le voy a impedir a alguien que venga a rezar a la casa de Dios si esta es su casa? Esta es una locura. Y estoy dispuesto a ir a la cárcel y todo lo que sea por mis convicciones como sacerdote. Amo, amo a este cura. Es más, vayamos juntos a la cárcel. Comparto todo con el cura estandapero. Amo al cura estandapero que no discrimina a nadie de verdad. Más huevo que toda la cancha de River, de Boca y del Vaticano juntos. Le dijo, ¿quién? Sos Kicillof. Es hermoso este cura. Y la gente lo aplaudía. Yo creo que tienen que dejarse de joder. Que tenemos que despertar de esta siesta interminable en la que hemos caído todos los argentinos. Y es hora, como el cura estandapero, de defender nuestros derechos. Por ejemplo, cuando hagan piquetes en la ciudad van a pedir el pase sanitario o no. Como somos los boludos que seguimos pagando los impuestos, a nosotros no nos van a poner pase sanitario para ellos. Es todo para nosotros. En Argentina sufrimos el síndrome de Estocolmo. Votamos a nuestros secuestradores. Estamos hasta las pelotas. Hablan de reventar la Plaza de Mayo como hicieron ellos con la fiesta inolvidable. Y se cagaron en todos los protocolos sanitarios. De verdad, ahí los vemos a todos festejando. Pero al otro día, de la fiesta inolvidable te meten el pase sanitario. Obviamente que nos toman de boludos. Fue bastante intensa la resacada al día siguiente de la fiesta inolvidable. Mirá a este tipo que está más confundido que Alberto Fernández. Estuvo el viernes en Plaza de Mayo para reírse o para llorar. En realidad el tipo fue, ponele a celebrar, pero cuando se puso en pedo contó la verdad y dijo que está todo mal. No que estaba todo bien, o sea, le salió el tiro por la culata, ponele. Míralo. Bueno, decime tu nombre. Daniel Rodríguez. ¿Por qué venís hoy? ¿Eh? ¿Por qué venís a la plaza hoy? Y para esperar un poco más de trabajo. Para que, ¿cómo es que? Que nos... Que haya un poco más de trabajo para que... ¿Cómo es que? Que pueda trabajar. ¿Puede saber cómo es? ¿De dónde venís? ¿De dónde venís? Sí, de Don Bosco. De Don Bosco. Sí, ¿y cómo está la situación en el barrio? O sea, venís a reclamar al Gobierno Nacional en el Día de la Democracia más trabajo. Más trabajo. ¿Cómo ves hasta ahora que está todo? Dos para atrás. Dos para atrás. Dos para atrás. Sin embargo, estás en la plaza igual. ¿Y qué? Aguantando el trapo. Sí, sí, porque vos votamos y parece que fue al pedo. Porque no hicieron nada. Siempre es lo mismo. No sé que... Para qué tanto lo rompieron tanto así y después lo dejaron sin nada. Y ahora tenemos que venir, mirá, acá. Otra vez, como siempre. ¿Pensan que lo gusta? No, no lo gusta venir acá. Pero bueno, no nos queda de otra. Gracias. Obviamente que me da mucha pena porque les pagan para ir a celebrar una mentira. La fiesta inolvidable que fue la fiesta del fracaso de los primeros dos años del Gobierno. Sin embargo, están tan al pedo todos. Me voy a darle laburo a toda esa gente que está pobre. El 65% de nuestros chicos son pobres. Pero fíjate cuál es la preocupación de nuestros funcionarios. Mirá. André Larroque dice, la llenamos con un emoticón. La llenamos con un emoticón. Nos fuimos a la B. A la B, ponele. Es la resaca de la fiesta. Estamos siempre en la boludez. Como el cuadro que con la nuestra le regaló Cristina a Lula. Una especie de Evita Brazuca. Medio en pelotas. Pónemela, por favor. Yo no quiero que Campolongo vea a Evita casi desnuda. A ver si le da un bobazo en vivo y lo necesitamos. Para que siga dando pelea. Póneme la foto, por favor. Del cuadro que Cristina le regaló. Ahí está. A Lula. Con Lula en Mercedes. Se lleva a Brasil esta hermosa Evita que le regalé. De la compañera y gran artista. Ahí se la lleva. Está medio sexy, ¿no? Medio una obra espectacular. Que por supuesto la pagamos todos nosotros. Como la fiesta inolvidable. Ahora, mirá lo que dijo Lula. Interesante, ¿no? Lo único que explica, dijo Lula, la pobreza en América Latina es la incompetencia de muchos gobernantes. Seguro está hablando de Cristina y de Alberto. No tengo ninguna duda. Tenemos más del 50% de pobres y festejamos el fracaso. Es uno de los pocos países que creen en el mundo o el único que festeja el fracaso. Y ese fracaso nos cuesta un montón de guita. ¿Te acuerdas cuando Alberto Fernández decía al presidente que si tenía 40.000 muertos por COVID no iba a poder dormir? Presidente, tiene 120.000 muertos por COVID y se lo ve roncando de lo más pancho. Se lo ve roncando de lo más pancho. Recordemos lo que decía Alberto Fernández. Pero claro, es que nadie, yo no podría vivir en paz sabiendo que pudiendo evitar una muerte, dije que esa muerte ocurra. No quiera pensar lo que sería en mi conciencia dejar que mueran 40.000. No duermo más, no vivo más en paz. Entonces yo esa duda nunca la tuve. Sinceramente, ese sí no fue un dilema. ¿Cuál será la lógica para el presidente? Es una lógica tan rara que no la entiendo. Con 40.000 muertos no puede dormir, pero con 120.000 te arma la fiesta inolvidable. Y al día siguiente de la resaca te saca el pasaporte sanitario. Claramente no está bien Alberto Fernández. Mostrame la foto del Pepe Mujica. Me hizo acordar a uno de mis tíos borrachos el 24 de diciembre a la noche por en algún casamiento. Ya habían chupado, morfado y se quedaban dormidos. Mientras hablaba Cristina. Como al tío que dejás dormir en la fiesta. No lo molesten, no lo despierten. Total, por lo que iban a decir Cristina y Alberto. Después habló el presidente, pero Mujica. Ya estaba frito. Y Cristina lo empezaba a codear. Ey, ey Pepe, despertate. Míralo. A mi querido Pepe. Gracias Pepe por estar acá con nosotros. Pepe es un... Bueno, parece joda todo si no fuera que es nuestro país. Invitamos gente que se duerme. El presidente dice cumplimos con nuestra promesa de un mejor presente. Yo creo que está en pedo Alberto, discúlpenme. Cumplimos con nuestra promesa de un mejor presente. Si no en la resaca de la fiesta, ¿de qué se trata esta frase de Alberto Fernández? La plaza estuvo colmada de relato, de pasado, de división. Faltó la convocatoria de la verdad, el futuro. Y por supuesto la unidad nacional que no se la vio en esta fiesta inolvidable. Miren la mugre después, al día siguiente. Ahí está. Así quedó la plaza de mayo después del acto. El relato te habla del medio ambiente, del cambio climático y de la contaminación. Pero la plaza de mayo era un chiquero. La reparación y la limpieza después de la fiesta inolvidable nos costó más de 13 millones de pesos. Reponer el césped, las baldosas, soldaduras, postes, semáforos, luminarias. Y también pagamos 10 millones de pesos por limpieza y recolección de residuos. O sea que gastamos 60 con la fiesta más 20 palos más para reparar todo este despelote. Yo tengo la sensación de que no estamos para tanto despilfarro, es un montón. ¿Cómo pasamos del despilfarro de la fiesta inolvidable si miramos para atrás con la mesa del hambre? Hablando de la mesa del hambre, Tinelli que ya fracasó como político antes de empezar, tuvo su cantito en la hinchada de su cancha el fin de semana. Escuchalo, no se salva a nadie. Bueno, Marce, ya lo dije el otro día. Y antes de irte, garpá todos los cheques que debés, que el fin de semana me llamaron jugadores de fútbol, directores técnicos, presidentes de equipo de fútbol, jugadores que les cagaste los pases, dale. Garpá. Que no se titule cuervo en fuga. Nos distraen con la fiesta inolvidable, nos roban la libertad con el pase sanitario y te pegan un tiro cuando caminás por la calle. Mirá. 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 ¡Gracias! 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 Me estaba contando Dragani que uno ya era reincidente. La verdad que todo es una gran locura. Tan loco como esto que van a ver ahora. Una batalla armada entre dos bandas de adolescentes. Míralo, por favor. ¡Evo! 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 ¡Ay, que atura! ¡Evo! ¡Ay, que atura! 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 ¡Ay, que atura La verdad que si no fuera que estamos en vivo nos da ganas de llorar y quedarnos encerrados de verdad en casa. Porque es una tragedia, adolescentes armados en una batalla campal. No nos cuida absolutamente nadie. No nos protegen y vivimos inseguros todo el tiempo. Los ministros de seguridad son grandes comentaristas de la realidad. ¿Qué esperan que la gente empiece a hacer justicia por mano propia? Como este hombre que estaba durmiendo le entraron a robar, salió con un machete y obligó al delincuente de una manera también violenta a pedir perdón. Míralo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 que expone a un menor de edad y ahora seguramente la familia de menor de edad le va a hacer un juicio al vecino porque lo enfocó en una cámara y nosotros como vamos a tener que pagarle entonces da lo mismo ser un chorro un delincuente, da lo mismo todo sí, da lo mismo todo porque esto es muy violento, porque te jode que te afanen te da pena que el tipo le pegue porque es menor o sea todo te da pena en la Argentina es como si nada tuviera solución pero en el medio de todo siempre quieren sacarte por las dudas tus libertades poneme por favor a este pobre tipo con todo cariño lo digo, que va a la marcha donde la roca dice la llenamos donde Máximo Kirchner dijo vamos a reventar la plaza, donde Cristina Alberto, Lula y Mujica y las madres de Plaza de Mayo y todos los cantantes que les pagamos nueve palos fueron a hablar de la democracia sin oposición creo que ni Alfonsín nombraron, ya a esta altura no sé mientras hacíamos eso el viernes teníamos con la pantalla partida el gatillo fácil de la policía en Miramar con la gente llorando diciendo no sabemos qué hacer tirándose piedras tirando bombas Molotov y ellos bailaban en Plaza de Mayo celebrando la nada el resumen de todo lo que vivimos te lo cuenta este pobre pibe que le garparon y fue a celebrar por el Día de la Democracia mira bueno, decime tu nombre Daniel Madrid ¿por qué venís hoy? ¿eh? ¿por qué venís a la plaza hoy? y para recuperar un poco más de trabajo para que, ¿cómo es que? que nos... que haya un poco más de trabajo para que, ¿cómo es que? que puedan trabajar ¿de dónde venís? ¿de dónde venís? de Don Bosco de Don Bosco che, ¿y cómo está la situación en el barrio? o sea, venís a reclamar al Gobierno Nacional en el Día de la Democracia más trabajo más trabajo ¿cómo ves hasta ahora que está todo? dos pa' atrás dos pa' atrás dos pa' atrás sin embargo, estás en la plaza igual ¿y qué? aguantando los trapos sí, sí, porque vos votamos y parece que fue al pedo porque no hicieron nada siempre todo lo mismo no sé que para qué tanto lo rompieron tanto así y después lo dejaron sin nada y ahora tenemos que venir mirá acá otra vez como siempre ¿esa que lo gusta? no, no lo gusta venir acá pero bueno no nos queda de otra gracias bueno, y en el medio de todo esto el pase sanitario yo sé que me la va a discutir a muerte de Dragani pero me jode mucho que me quieran violar mis derechos los tipos que los violaron todos los tipos que se cagaron en las vacunas de quienes se querían vacunar los tipos que hacen un Olivosgate dicen que sos un idiota si violás tenemos la imagen de Kicillof en un subsuelo en un sótano no sé dónde estaba el fin de semana porque hacen la fiesta inolvidable y al día siguiente te clavan el pase a la entrevista ¿qué me vienen a contar? ¿qué me vienen a decir? era un recital de unos tipos con un nombre rarísimo los fundamentalistas del aire acondicionado yo pensé que era una joda pero no es la banda del indio todo bien pero digo ¿qué autoridad moral tienen todos ellos para venir a ponernos a nosotros derechos? si te sacan derechos te sacan obligaciones yo no pago más mis cuentas ustedes van a manejarme la vida a mí a mi hija a mi familia a mis amigos ustedes son los dueños de la plaza de la democracia de la puta madre que lo parió no nosotros no les pertenecemos basta esta humillación basta del pibe que estaba recién cobrando o por un plan o porque para él es su manera de sobrevivir a la miseria porque copiamos siempre lo que pasa en otras partes del mundo pero nunca copiamos las cosas buenas la verdad que estoy recontra mega caliente porque este editorial que les decía lo empecé el viernes buscando cosas mirando la marcha a la noche me voy a dormir la veo a mi hija dormir calentita tranquila viste con la sábana que le pongo encima y le puedo poner el aire y se levanta y le puedo dar un desayuno pero estos pibes no, no comen tienen unas vidas de mierda no sean cómplices no sean cómplices nos quedan nada más que siete programas después de esto nos vamos a ir por un tiempo y si Dios quiere volveremos yo los voy a extrañar un montón un montón a mi me duele demasiado este país me duele demasiado este país porque es una Argentina paralela todo es división la fiesta el viernes era para ellos y la oposición no estaba cuando Andrés me decía que eres la marcha no está Mario Negri está Brandoni está Luis Juez está Mauricio Macri está Waldo Wolf no está Del Caño no están ellos entonces y ver a Estela de Carlotto ahí bailando y a Cristina bailando porque tiene impunidad y porque es lo mismo ser un delincuente que no serlo yo no voy a ser cómplice de toda esta porquería no les pertenecemos entiendan que el poder lo tenemos nosotros y que hay que aguantar hasta un límite a mí no me da lo mismo que mi hija Martina pueda comer y que el hijo de ese tipo que estaba ahí o ese tipo no tenga para morfar yo no quiero ser indiferente yo los voy a extrañar mucho cuando me vaya porque esta es una catarsis que hacemos todos los días y más allá de las cosas y las movidas en los canales y las cosas que pasan que también me conmueven y me angustian porque soy humana la verdad es que me cansa mucho la división y lo van logrando cada vez más que nos peleemos más los unos contra los otros ¿para qué? para que no nos unamos y los enfrentemos los quiero escuchar ¿qué me decís con respecto a un pase sanitario cuando Kicillof se caga en todos nosotros? y no tengo nada personal con el gobernador es ¿me ponés un pase sanitario? me decís que a partir del 20, 22 un pase sanitario y el día anterior haces esto y el día anterior a esto hiciste una revolución en la plaza con todos los de ustedes ¿de qué libertad? ¿de qué derecho? ¿de qué dignidad me están hablando? ¿por qué yo tengo que respetar lo que ellos me quieren prohibir? si ellos no respetan nada yo básicamente no los respeto por eso no me banco que me vengan a prohibir a mí cosas y cuando digo a mí hablo por la voz de los que no la tienen yo vengo a defender a los Nakan Pop loco vengo a defender a ese pobre tipo que fue a la marcha y no quería ir es horrible laburar de lo que no te gusta y encima tener que ir a decir vamos Alberto vamos Lula el tipo no come si no va ahí ¿entendés? y ponen la llenamos con un emoticón un emoticón ni mi hija usa emoticones son tipo de 50 pirulos que ponen emoticones no les pertenecemos yo no les pertenezco y calculo que todos los que estamos en esta mesa y mucho menos Beto no les pertenecemos no son los dueños ¿cómo no estaba Beto? Beto Brandoni si es una plaza de la democracia tiene que estar el Beto Brandoni señores un tipo que tuvo que exiliarse que lo torturaron que lo corrieron que lo jodieron que puso el cuerpo por la democracia ¿ustedes vieron quiénes estaban? ¿vieron lo que fue el otro día? fue el lanzamiento de Lula Alberto le hablaba a un Mujica dormido Cristina le hacía así como mi tía Chola a mi tío Cacho ey viejo despertate y no es personal con Mujica es que esa y ese catering y los 60 palos más todos los palos que pusimos para limpiar la plaza los ponemos nosotros los pelotudos que te van a controlar y a prohibir ir a comer ir al cine ir al teatro si ustedes fueran tipos que han respetado nuestros derechos obviamente que nosotros no por sumisos porque no somos boludos ni somos unos rebeldes sin causa tenemos causa para rebelarnos frente a ustedes ustedes son amorales ustedes son amorales no les pertenecemos si Beto Brandoni no estaba ahí el viernes esa no era la fiesta de la democracia te escucho por encima de la constitución no hay nada decretos resoluciones todo se tiene que adecuar a lo que establece la constitución este pase sanitario sale por un decreto estamos cansado de ver como nuestros gobernantes violan la constitución nacional lo hicieron con toda esa andanada de 116 DNU que firmó el presidente que ahora los trata de blindar en el congreso este pase sanitario que durante todo el día escuchamos la gente lo habrá escuchado ya lo saben si quieren lo repetimos va a regir a partir del primero de enero se va a descargar a través de la aplicación cuidar el que quiere ir a un evento masivo de mas de 1000 personas va a tener que presentar este pase sanitario yo te entiendo perfecto pero Kicillof está diciendo eso ¿estas viendo a Kicillof? vos viste la marcha no tiene barbijo no hay protocolo no no porque digo basta de la doble bar y la doble moral o sea si yo te voy a decir algo si te voy a sacar derechos tenés que tener obligaciones no podés estar en un show como estuvieron en la marcha sin barbijo todos bailando apertujados ¿de que me hablan? basta de la doble moral es el mismo Kicillof banco al cura banco al cura quiero tomar contacto con ese cura que tiene unos huevos más grandes que todo el congreso es el mismo Kicillof de aparte te lo sacan por DNU es el mismo Kicillof que lo impone a partir del 21 de diciembre en la provincia de Buenos Aires a partir en la ciudad de Buenos Aires será a partir del 1 de enero pero vamos a aclarar lo siguiente supongamos que vos no te vacunaste porque no tenés ganas de vacunarte y vas a un salón de fiestas o un evento masivo entonces llegas a la puerta es decir usted tiene el pase sanitario a través de la aplicación cuidar no pero no puede ingresar pero yo fui a la justicia y planteé un amparo para que decreten la inconstitucionalidad del decreto acá lo tengo entonces en un evento masivo te tienen que dejar ingresar si tenés un amparo el amparo que interponga porque fueron muchas consultas que me hicieron hoy rige solamente para aquel que lo interpone no es colectivo no es que Viviana que no se interpone una acción de amparo es individual no es colectivo ahora bien yo soy dueño de un restaurante y vos venís con tu celular y decís tiene pase sanitario no, no lo tengo y como el dueño del restaurante tiene el derecho de admisión puede no dejarte ingresar si te deje ingresar te dicen pase a mi no me interesa el pase sanitario pero hay otros comensales que pueden decir lo pueden llamar al dueño del restaurante y dicen escúcheme ¿por qué lo dejo pasar? porque mis derechos terminan donde empiezan los del otro entonces entonces yo le digo ok, perfecto señor me puede mostrar su habilitación cuántos empleados tienen negro cuántos tienen blanco muéstrame la cocina quiero ver si hay ratas en la cocina quiero ver si hay mierda en el inodoro del baño muéstrame los matafuegos y la puerta de emergencia siempre estamos digo no dieron el ejemplo no dieron la primera dama con un respirador con un respirador que le pagamos nosotros quiere subsanar el daño moral que nos causaron con cuatro sueldos el presidente quiere subsanar el olivo gate me chupan un huevo si no tengo que ir a un restaurante no voy a ir piérdanselo pero ellos me van a marcar las reglas a mí a nosotros no lo que digo es con qué autoridad moral simplemente te pregunto eso si viviéramos en un país civilizado desarrollado donde los los que mandan los que manejan los que gobiernan son los que dan el ejemplo te digo bueno qué sé yo mira el flaco lo está haciendo la verdad por lo menos lo pienso y lo debatimos pero me imponen las reglas los que las violan un Zanini un Zanini que me dice yo si de algo me arrepiento no me sacó la foto que se vayan a cagar loco son legalistas de verdad lo digo son legalistas para algunas cosas ¿por qué me sacan derechos? me van a sacar obligaciones y yo entonces no quiero pagar más impuestos porque saben qué no los quiero mantener más no quiero mantener a Lula a Mujica no quiero que celebren en la Plaza de Mayo como si fuera de ellos cuando es nuestra que no esté el Beto Barandoni y que no esté la oposición no quiero ¿quiénes son los dueños de la Argentina? ellos me van a decir a mí y a nosotros lo que tenemos que hacer no les pertenecemos debatimos y me voy con el Beto porque tengo muchas ganas de escucharlo es a la inversa son cada vez más obligaciones y cada vez menos derechos y los pocos derechos que tenés te fueron cercenados durante un año esa es la única realidad la justicia se cansó de sacar medidas cautelares decretando la inconstitucionalidad de los sendos decretos que dictaron durante el año pasado y es lo que va a ocurrir ahora pero además aclararemos algo porque ninguno de nosotros estamos en contra de las vacunas lo que estamos en contra y darle y al beneficio de la duda de una vacuna que está en fase 3 yo me vacuné yo tengo las dos es un paliativo es un paliativo yo soy uno de los que me vacuné tengo las dos dos y vos también pero tenemos que dejarle estamos hablando de derechos más que de si te vacunaste o no te vacunaste dejemos el beneficio de la duda para aquellos que no se quieren vacunar que tengan esa libertad implementemos protocolos para aquellos que no se quieren vacunar pero que protocolos los que ellos no están mirando la marcha están mirando pero eso no se cumple lo que pasó con Kicillof chicos o sea ¿cómo me van a decir lo que tengo que hacer los que no lo hacen? miralo a Kicillof esto es todo lo que se supone que vos no podés hacer ¿dónde tiene el barbijo? en la muñeca mirá lo que es la gente en la plaza ¿cuál es la diferencia? entre hoy y el 21 de diciembre Axel Axel mira yo no me lo fumo lo detesto lo detesto con toda mi fuerza hace esta porquería pero esto no va acá esto va acá flaco si vos sos el gobernador y me estás prohibiendo a mí que vaya a Morfar o que vaya al cine o que vaya a no sé dónde el pasecito ese por lo menos tengan la dignidad de ponérselo les chupamos un huevo no les importamos Vivi ¿cómo te puedo decir qué hacer un estado que no puede hacer lo indispensable lo mínimo estamos frente a un estado que es estúpido ven de los gobiernos que van transitando por él un estado que no puede hacer cordones cunetas Vivi un estado que no puede podar los árboles que no puede llevar agua potable a la mayor parte de la población argentina es decir un estado que prácticamente no está no está en el territorio estamos frente a un estado que no puede parar que los barras entren con merca y con armas a la cancha cuando lo tienen prohibido cuando están buscados estamos frente a un estado que cuando se roba a una chica en una bicicleta un cloyar sin ninguna logística tarda ocho días en encontrarla y en realidad la encontró un vecino estamos frente a un estado que no puede parar la entrada el tránsito la fabricación de la merca y después el lavado de la guita y la exportación por los puertos van a quedar como unos estúpidos yo lo que le digo a las personas que habitan en el estado es que dejen de implementar cosas que no pueden operar en la realidad porque van a quedar como estúpidos Campolongo ya me voy con Beto pero quiero escucharte lo primero te voy a decir a vos y le voy a mandar un saludo a Liliana Parodi no les obliga mirá yo creo que vos lo dijiste claramente los núcleos centrales la autoridad tiene que tener una legitimidad para poder y eso tiene que ver con lo que vos señalabas la ejemplaridad donde eso se gana porque vos podés admitir en una situación política la excepcionalidad y la toma de decisiones en nuestro caso con el poder ejecutivo porque es presidencialista y demás pero vos te preguntabas también y lo escuché son cosas que anoté cuál es la lógica que está moviendo la lógica que está moviendo es la lógica típica de lo que se llama vigilar esto es sociológico vigilantear vigilantear por un lado prohibir disciplinarte decir aquí estamos a vos pero no a ellos que hicieron el Olivosgate el poder ellos lo entienden así segundo tema el sectarismo de lo que hicieron con la plaza de la democracia eso es sectarismo y creer realmente ellos están convencidos yo creo que aquí políticamente ya pensando más en macro se va a abrir parteaguas entre lo que es la sucesión del montonerismo el camporismo el presidente toda esa esa narratividad que no responde a la realidad Perón lo echó a patadas en el culo a Cámpora le dijo cuestiones que no quiero repetir para no tener conflicto que quede lo principal lo echó a patadas en el culo leal buen tipo era Cámpora todo lo que quieras pero lo echó entonces el parteaguas acá va a ser entre los sucesores hijos descendientes y demás de aquella experiencia trágica para la Argentina como fue trágico el terrorismo de Estado yo no silencio eso fueron trágicos nos llevaron a lo que todavía no nos podemos recuperar entonces estos se adueñan de la plaza de los gestos del dictar la autoridad como a ellos le place no en la política la autoridad se construye por otros motivos el motivo de la persuasión no hace falta todo este circo que en realidad sirve para distraer la plaza sirvió para decir es la lucha de aparatos entre si es Cristina el cristinismo máximo que no ha habido el otro día y el otro sector que yo creo que va a ir emergiendo que tiene que ver con algunos gobernadores alguna parte de la CGT y algunos intendentes municipales gracias Campolongo me voy al Beto Brandoni les digo algo no les pertenecemos con este time me voy a Beto bueno decime tu nombre mañana ¿por qué venís hoy? ¿eh? ¿por qué venís a la plaza hoy? y para esperar un poco más de trabajo para que ¿cómo es que? que no que haya un poco más de trabajo para que ¿cómo es que? ¿pueden trabajar? ¿por qué no? ¿de dónde venís? de Don Bosco de Don Bosco ¿y cómo está la situación en el barrio? o sea venís a reclamar al gobierno nacional en el día de la democracia más trabajo más trabajo ¿cómo ves hasta ahora que está todo? dos para atrás dos para atrás dos para atrás sin embargo estás en la plaza igual ¿y qué? aguantando el trapo sí, sí porque vos votamos y parece que fue al pedo porque no hicieron nada siempre es todo lo mismo no sé que para qué tanto lo rompieron tanto así y después lo dejaron sin nada y ahora tenemos que venir mirá acá otra vez como siempre ¿ves a que lo gusta? no, no nos gusta venir acá pero bueno no nos queda de otra gracias bueno te doy la mano estamos con el Beto Brandoni ¿cómo le va? muy bien ¿te golpeaste el dedito? ¿la uña? ¿perdón? ¿un poquito? no, me caí y me hice te lastimaste con la uña Beto, no te vi en la plaza el viernes ¿cómo? no te vi en la plaza el viernes no, no estaba en la plaza ¿por qué no estabas? porque no fuimos invitados porque esa plaza yo me estaba acordando de algo que pasó hace muchos años no sé si vale la pena recordar lo voy a recordar sí, por favor se trataba del 1 de mayo sí, claro de 1974 nos llamaron de Casa de Gobierno yo era dirigente gremial para decirnos si podíamos ir a alguno de los otros hacer algún cantar algo hacer algún show qué sé yo me enchufaron el farro de a mí dije yo no le digo a Norman le digo a Norman dijo yo no no voy ni borracho dijo otra doctora sí, ni en peda y ahí fui y de lo que se trataba era de hacer un acto en homenaje al día del trabajador con la presencia de todos los políticos de todos los partidos con representación parlamentaria ¿es así? nadie más se acordó nadie se acordó de eso a mí me pasó que fui a hacer un monólogo de Oscar Viale que yo hacía en una obra que se llamaba La Pucha con tanta mala suerte que cuando empecé imagínate lo que era la plaza en cuanto empecé el monólogo apareció un un helicóptero y todos pensaban que venía pero nadie más me dio pelota dejé de existir inmediatamente discretamente y fui espectador de lo que pasó ese día de esa fiesta ecuménica por así decirlo con todos los políticos de los partidos que tenía representación en el parlamento no quedó nada quedó lo más penoso de todo eso fue lo que le pasó a Perón lo que le pasó a los montoneros que se fueron fue realmente penoso pero de todos modos el propósito era democrático estaban todos 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 homenajeando a los trabajadores a las víctimas de de la de la de la tragedia de Chicago esto no es lo que no pasó porque esto no es una fiesta de la democracia la fiesta de la democracia es la presencia de los más y de los menos de la representación y respeto por las minorías también ahí no había minorías y fue la fiesta de ¿cómo la titulas? ¿qué festejaron? una fiesta peronista una fiesta peronista ¿vos crees que fue peronista? sí, sí, sí con Polomón te diría que no sí, sí por supuesto vamos a reventar vamos a estar la llenamos la llenamos yo también recordé la llenamos cuando escuchaba esos comentarios que el año pasado la gente de a pie sin partido político sin sin cobrar sin que lo llevaran en más de 100 o 200 o 300 o más de 300 ciudades del país llenaron todas las plazas de los pueblos con la voluntad de expresarse esto fue una cosa extraordinariamente importante que lamentablemente el presidente de la república nos maltrató nos dijo que cuando pasara la pandemia iban a salir los argentinos de bien a la calle nosotros éramos los argentinos del mal de lo cual me siento orgulloso si es así pero lo de ayer lo del otro día fue una fiesta peronista por eso no estaba no estaba yo yo te agradezco la distinción no, pero es que es así Beto de semejante ausencia te agradezco pero es que es verdad pero faltó mucha otra gente por supuesto pero que vos faltó mucha gente políticos militantes gente que quiere trabajar y además lo que a mi más me me apena de todo esto es que la gente crea que fueron de verdad la gente fue paga porque esta gente hace mucho tiempo que no hacen un acto si no es pagando y llevando a la gente la espontaneidad no existe no existe el partido no existe hace mucho tiempo ni siquiera con la CGT que ahora están interesados en no sé qué cosa no los escuché durante toda la pandemia no sabía yo si seguían estando en la calle a Zopardo o no no sabía y además nunca los escuché hablar de la gente que trabaja en negro esa es una de las tareas que necesita esta oligarquía sindical a forzar las cosas presionar para que la gente no esté al intemperie hay más del 40% de la gente que tienen la suerte de tener un trabajo sin ningún tipo de cobertura esto es la obligación esencial de los dirigentes gremiales que se ocupan de ellos también también de ellos pero los sindicalistas son ricos son todos ricos y le hablan a los pobres como si les importaran realmente y la verdad que la gente que trabaja sobre todo por influencia de la penosa inflación que sufrimos se ven dificultades para llegar a fin de mes y los dirigentes gremiales son multimillonarios no tienen vergüenza no les da vergüenza y además vamos a ver si podemos modificar la ley de asociaciones profesionales y hacer que un señor si no quiere pertenecer a un sindicato no pertenece y no paga el aporte porque ahora vos podés no es una esclavitud eso entonces pero pagas el aporte porque es la caja esto yo creo que hay que revisarlo no va a llevar mucho tiempo y en cuanto a a lo que pasó en la plaza bueno ver yo acabo de ver la fotografía de como quedó la plaza esa es la actitud que tienen frente a lo público mira mira lo que es esto esto es impresionante la actitud de la gente que entiende lo público de esta manera porque lo debe estar viendo también de los que tienen la responsabilidad de dar un buen ejemplo hacen lo mismo no tiraran basura después te hablan del cambio climático de la ley de envases de cuidar los envases de la bio no se cuanto realmente es una una pena muy grande y además este no no corresponde la la presencia de expresidentes sin que haya expresidentes argentinos como se explica eso como no estaba Dualde digo un presidente como no está Macri por ejemplo te gusta o no te gusta por supuesto pero hay una sola respuesta a eso yo por lo menos tengo una sola respuesta y están Lula y Mujica o sea no son democráticos nada más no es tan tan difícil deducir esto dígame un comentario yo comparto en gran parte porque lo hemos vivido juntos y era otro espíritu ahí yo te mostré hace un rato mira la fotografía esa que tenés ahí atrás ahí tenemos la foto mira que jovencitos este teníamos una coordinadora de todos los gremios y yo lo que te diría Luis con sinceridad que hay muchos que no queremos ir a la plaza y somos peronistas y no queremos por supuesto no queremos ir a la plaza tanto es así que fíjate vos hasta en un grupo hoy hablaban exactamente lo mismo que vos por qué no lo invitaron a Dualde se va a enojar Viviana pero por qué no lo invitaron a Isabel Isabel no podría viajar por qué que fue la primer presidente mujer en el mundo por supuesto viste o sea no lo que te quería decir está bien lo que vos decís lo englobás como peronismo yo te diría no querido por eso yo creo que hay un peronismo de gente decente yo los he conocido y he compartido muchas cosas con ellos lo sé y el espectáculo que yo he hecho está dedicado a un peronista modelo como fue Carlos Carela a él está dedicado el espectáculo que vamos a hacer que hicimos acá y vamos a hacer en Mar del Plata los conozco y sé quiénes son hay dirigentes gremiales que no son de la misma cantidad pero dijiste el título es no son democráticos no son democráticos para nada ese es el punto Vivi pero solo les importa sacarnos perdón Jorge sacarnos de derechos y además la desvergüenza de hablar de los derechos humanos claro sabes que se quieren quedar con los derechos humanos el ex presidente el finado presidente Kirchner en el 2004 tuvo la desgraciada idea de pedir perdón a la república por 20 años de silencio eso es querer hacer desaparecer de los archivos y de los libros de texto lo que fue el juicio a la junta lo que fue la CONADEP esto es una infamia es una vergüenza entonces ellos se quieren quedar con los derechos humanos y no tienen ninguna autoridad para eso ninguna no había ni una imagen de Alfonsín la verdad que no 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 pero digo si si importa Beto porque en algún momento lo homenajearon cuando le convenía lo homenajearon claro con el producto y todo cuando sabía que estaba mal pero ahora era Lula y Mujica no era la campaña de Lula y le garpamos la campaña de Lula ¿por qué? con todo respeto y también garpamos la siesta de Pepe Mujica garpamos todo porque nos sobra es una locura Vivi perdón Alfonsín dijo muchos años después de la recuperación de la democracia Luis corregime si yo me equivoco Alfonsín había dicho recuperamos la democracia pero todavía tenemos que aprender a ser democráticos que es lo mismo que vos acabas de citar y entonces a mi me gustaría una reflexión con tu experiencia y tu cancha sobre la política no para los políticos sino para los ciudadanos los que están del otro lado de la pantalla ¿qué nos falta aprender a todos como consumidores y como actuales de la política ¿qué nos falta aprender para ser más democráticos? para alcanzar ese punto que Alfonso se había dado cuenta que todavía no habíamos alcanzado tenemos que acostumbrar a vernos buenos ejemplos que era el tema del cual hablaba el señor tenemos que ver los ejemplos de qué es la democracia de cómo se comporta un señor que tiene la responsabilidad de ser funcionario cómo se comporta entonces esa es una manera de aprender los banderazos fueron cinco monumentales con espontáneos a través de las redes no hubo ningún partido político que tuviera nada que ver con eso no se rompió un vidrio no hubo un hecho de violencia no pasó nada la gente está en condiciones de vivir en democracia y con respeto al otro y la gente era emocionante o divertido cómo trataban de encontrar a alguien que tuviera un micrófono para amplificar lo que querían decir y si les preguntaban el nombre lo daban y el número de documentos también lo daban esto quiere decir que algo ha pasado muy importante y los resultados de la última elección hablan de eso también la gente perdió el miedo la gente perdió el miedo si 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 no no se hacen las cosas igual es una cosa que si no Vicentín lo hubiesen expropiado lo vamos perdiendo pero lo quieren seguir instalando los muchachos el ejemplo de Vicentín vos decís que ese es el ejemplo por supuesto y cuando empezaron las clases quien decidió cuando empezó a presionar la gente los padres organizados esta es la verdad los padres organizados esta es la verdad y entonces de eso tenemos que darle buenos ejemplos para que no se desanimen entonces la política fueron obviamente los padres organizados y después se asumió el vierro de la ciudad y empezaron a presionar pero es verdad es la gente es el pueblo pero como tienen más cojones el pueblo que los gobernantes durante el tiempo más complicado y después cuando empezó a aflojar un poco la pandemia la sociedad iba por delante de la política claro iba por delante de la política y se organizaron padres gente que nunca se habían acercado a la política es más les encantaba hablar mal de la política y de los políticos y empezaron a interesarse a juntarse sin conocerse con más de 50 años lo hicieron y lo van a seguir haciendo de pronto claro nos pasan cosas desdichadas que nos hacen daño no irreparables pero que nos hacen daño como lo que pasó la división del bloque de la unión cívica radical mirá lo que dijo Patricia Bullrich tenemos que recién veía la placa de lo que dijo Patricia Bullrich con respecto a los radicales porque es una cosa increíble no se puede creer que se estén o sea no, no, no ¿cuántos bloques quieren? todos la quieren tener más larga que el otro ¿cómo es Beto? pero ¿cómo es Beto? ¿por qué se pelean tanto? ¿cuántos bloques quieren? no, lo curioso 7, 4, 8 mirá radicales déjense de joder y una se dijo Patricia lo bien lo bien pero le digo es verdad ¿qué le pasa? pero es que además lo disparatado de todo esto primero que nos ha hecho un daño claro pero no a nosotros a la gente que votó por el cambio absolutamente por cambiemos dijo con esta gente vamos a ir adelante y antes de asumir algunos ya hacían una división antes de asumir la diputación pero ahí está ahí está ¿y por qué pasa eso Beto? porque ¿por qué pasa eso? porque están apurados están demasiado apurados están muy apurados no se respetan las edades no se respetan la experiencia digo un señor vos podés estar de acuerdo o no me vas a hablar de Negri y de Lustó pero que es un caballero y que ha sido un jefe de bloque importante como lo ha sido Miguel Ángel Piqueto cuando fue senador de la república del país que dio ejemplo yo recuerdo los entredichos que tuvieron entre Miguel Ángel Piqueto y Gerardo Morales y Ernesto Sanz era un placer verlos discutir eso era democracia también con respeto con convicción ¿y qué les pasó a los radicales? no hagamos todo los radicales somos un montón digo a estos radicales ojo que somos un montón ya lo sé la reta es el conductor del quiebre del radicalismo dijo Gerardo Morales por ejemplo ¿los quebró la reta o se quebraron solos? no puedo hablar de eso porque yo desconozco esto no desconozco esto ¿y qué es lo que pensás por tu sentido común que te sobra? no porque quisieron ¿quieren matar a los viejos? no quería ser este muchacho de Córdoba que ganó muy bien la elección creyó que le daba derecho a ser hasta presidente de la cámara y no es así porque además la democracia se maneja con un sistema muy elemental pero que es bueno sigue siendo bueno la mayoría son los que toman las decisiones y en el bloque radical la mayoría fueron 33 que votaron por Mario Negri como presidente contra 12 que votaron en contra no saben perder entre otras cosas en política hay dos o tres cosas que hay que saber saber perder una saber perder con dignidad es una y la otra conocer el sentido de la oportunidad esto es la falta de oportunidad más absoluta antes de asumir como diputados ya produjeron una fractura en aras y con el propósito de ocupar un lugar un poco más significativo democráticamente hablando que saber perder que cuando eligen diputados vas a ser uno entre 257 no te creas que se va a hacer lo que vos quieras hay mucho que hablar hay mucho que trabajar democráticamente hablando que saber perder democráticamente es muy importante porque el otro día perdimos el oficialismo y decimos perdimos pero ganamos ganamos pero perdimos ganás o perdés y bancátela un día le preguntaron a don Ricardo Balvin al cabo de las elecciones que perdió con el general Perón por el 60% un periodista le preguntó si estaba deprimido y él contestó con esa voz grave que tenía un político no se deprime un político sigue adelante con sus convicciones cuando gana y cuando pierde ¿y qué le pasa a este gobierno que pierde cree que gana se lo creen dicen esa misma noche que van a hablar con la oposición no hablan no dialogan hasta el día de hoy no lo llaman no serio no es serio yo no sé qué hacía el Pepe Mujica que le cortaron el generismo le cortó tres años un puente tres años porque quería la vida porque le iban a ensuciar el agua y el agua sucia es la del río y así están están haciendo otra pastera le dijo unas cuantas cosas a Néstor unas cuantas cosas a Cristina unas cuantas cosas a los argentinos claro la verdad que no era el tuerto la verdad que era raro también verlo ahí y a Lula le pagamos la campaña más allá de lo que cada uno piense Lula como ciudadano ve la fiesta de la democracia ¿cómo le contás a un pendejo de 15 años o un nieto tuyo qué era esa fiesta que vieron el otro día esa era una fiesta de ninguna democracia le tengo que preguntar a mi nieto que tiene 18 años recién cumplidos ya se está interesando mucho por la política ¿es radical? no, no, no ¿qué te salió el chico? no, no, no ¿quieren poner el aire para el otro? no, estaba con mi ley estaba con mi ley están todos con mi ley sí, pero hoy hoy lo llamé porque leí el diario le dije escucha, me parece que mi ley y el otro que eran dos formaron dos bloques expertos uno se llama adelante libertad y el otro se llama libertad adelante avanza libertad una cosa digo, no es raro y me dijo que había terminado las clases terminó secundario y estaba fiesta continua así que me parece que por un rato se le vuelve entusiasmo para vos el fenómeno mi ley ¿de qué se trata el fenómeno mi ley? que es votado por nietos de radicales por hijos de kirchneristas bueno, porque es un muchacho con muy poca responsabilidad y entonces como dijo el gordo Baglini el teorema de Baglini Raúl Baglini dijo una cosa que quedó en la historia dijo las promesas que hacen los políticos en campaña están en directa relación con las posibilidades de ganar que tienen entonces como saben que no que no van a ganar entonces dicen todo no le vamos a pagar al fondo vamos a las cosas como le dijeron a un viejo político de origen radical dice es como los abuelos que le da el gusto a todos los pibes y este chacho Milay que ya es un chacho grande creyó que que estaba haciendo una campaña presidente de la república y él va a ser en el mejor de los casos y ojalá que lo sea notorio que sea notorio uno entre 257 que son los diputados pero bueno para Luis una cosa hola Rinaldi ¿cómo estás? ¿qué les pasa con el poder? digo por esta pelea entre radicales ¿no? ¿qué sienten? porque si están apurados no, no porque desde que llegó Manes desde que llegó Manes y que llegó Manes y pará te tengo a vos que sos el radicalismo no, yo no soy radical es un partido político que fue una interna en la provincia de Buenos Aires y fueron 120.000 bonaerenses a votar no es una pavada por eso digo con la llegada de Manes se la salvaron a Santilli bueno por eso digo pero gracias a Manes la provincia con Santilli no, gracias a la gente que sigue siendo radical nosotros perdimos al pueblo radical en la capital federal la capital federal y que me desmienta mi compañero era un baluarte del radicalismo ¿sí o no? lo fue lo perdió históricamente eso lo perdió no fue la gente fueron los dirigentes que lo perdieron bueno por eso pero ¿qué pensás de Manes? hubo gente en la provincia de Buenos Aires que se ocupó los intendentes se ocuparon de la gente y por eso fueron a votar 120.000 personas en una interna partidaria entonces quiere decir que está vivo tenemos no sé más de 500 intendencias tenemos ya provincia donde tenemos mayoría como algunas provincias que no las contábamos nosotros como corrientes en este momento es un baluarte así que me parece que está muy bien muy bien resucitaron los radicales en un punto gracias a Manes resucitaron los radicales me va a pegar Beto si resucitaron gracias a Manes fue un buen buen candidato y de eso se trata no pueden mandar a alguien que juega en contra le fue muy bien y además me alegro porque es una posibilidad Manes de ser de tener aspiraciones que van un poco más allá de una diputación eso es buenísimo para nosotros Manes quiere ser presidente Manes quiere ser presidente y todos quieren ser Lustó quiere ser presidente Manes quiere ser presidente Morales quiere ser presidente vos no 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 se entiende es joven en mi caso no nunca bueno pero Lustó no estaría preparado para ser presidente no pasa solo por la edad no 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 ni hablar si es verdad que todos tienen esa aspiración ¿por qué? porque si se dedican a algo digo si no está bien pero no hay como escalones si yo hubiese estudiado medicina me hubiese gustado ser yo sé si era cura que le hace el papa el director del hospital más importante del país está bien pero a alguno no le falta mucho taco por recorrer todavía sí sí ¿qué pensás de Lustó? ¿eh? ¿qué pensás de Lustó? a mí no me gusta ¿por qué? porque está muy apurado o sea estás con Morales vos más que con Lustó digo para la próxima presidencia de la UCR sí estoy más con Morales desde luego que sí sí y además soy amigo personal de creerlo sí sí ahora Luis y fue uno de los pocos que tuvo a Hugo para dejar la Milagro Sala pero por supuesto es una época ella lo que hizo ese hombre ¿me puedes explicar cómo el presidente dice Beto mirá me vino a la cabeza que él todas las noches piensa antes de acostarse en Milagro Sala ¿cómo? no pero uno dice ¿cómo te sentís como argentino? a mí me da calor a mí también pero viste pienso en Milagro y ella dice hace como dos años que no hablamos pero ahí le valoro los huevos a Morales había que tanar para hacer eso ah sí te aseguro que sí eso seguro que sí te escucho Luis Jacobi describía muy bien un estado ausente un estado anárquico donde la policía nos mata donde nos matan los chorros donde no hay justicia donde sobrecena a la vicepresidenta en megacausas cuando estaba prácticamente estaba el plexo probatorio formado cuando tenemos el 50% de pobreza cuando tenemos una inflación terrible ¿cómo hacemos para seguir dos años más de esta manera? no funciona ninguno dale al gobierno yo no tengo nada que ver la responsabilidad del gobierno y el gobierno está encantadísimo hace la fiesta la llenamos dicen no pasó nada no hay 160 mil muertos no pasó nada yo coincido con vos pero si yo lo dejo en manos del gobierno niegan la existencia del sol vamos por decir una ¿y qué nos queda? ¿y qué nos queda? ser expectante del fracaso no, no, no la gente se va a defender la gente se va a defender la gente se va a proteger la gente votó de una manera muy impresionante el gobierno perdió 5 millones de votos de una elección a la otra que no es poco eso quiere decir que la gente ya no quiere más y en lo personal me atrevo me atrevo a decir perdimos pero ganamos igual les da la cara igual les da la cara pero les da la cara para hacerlo ellos creen y lo que creen ellos y en eso me parece que se equivocan es que la gente les va a creer la gente les creyó durante muchas décadas la gente no les cree más esto es lo que pasó en las urnas estuvo el mensaje y yo tengo la sensación de que estamos en vísperas con todos estos episodios incluyendo la fiesta del viernes cerca de dar vuelta a la pajita a ver si y terminar con el populismo porque hay mucha gente interesada en esto de todos los colores y de todo el pensamiento político y gente que tiene verdadera vocación democrática ellos están del lado nuestro todos ellos están del lado nuestro y así y como hacemos faltan dos años como hacemos perdón jorge en estos dos años para imaginar que esa página se va a dar vuelta y seguir aguantando esta cosa de que nos sacan los derechos que nos cortan las libertades que tenemos obligaciones como hacemos con tu experiencia se produjo un hecho muy importante que pasó casi inadvertido pero ya nos vamos a avivar la relación de fuerzas en las dos cámaras se modificó eso es muy importante eso ya no pueden hacer lo que se les canta siguen haciéndolo mientras puedan digo la vicepresidenta tiró al cesto de los papeles que no sirven la mitad de los decretos de necesidad de urgencia que había mandado el presidente eso ya no se puede hacer más porque no tenemos los votos necesarios entonces una de las cosas que me despiertan esperanza es esa terminar con el populismo dijiste recién con cara de esperanza Luis ahora depositar las esperanzas en que eliminar al rival político nos va a dejar el camino allanado hacia un mundo mejor es va a llevar mucho tiempo no pero digo solamente esperanza porque el kirchnerista también desea ese mismo escenario es decir eliminando a la derecha a los neoliberales y toda la bola entonces nos queda una argentina mejor y la otra es el nivel de fe sorprendente que tenés sobre la democracia como si fuera cierto aquello que dijo Alfonsique con la democracia se come se cura y se educa no hoy las generaciones más jóvenes que no lo haya logrado es otra cosa no pero esperá parece ser parece ser que llevamos muchos años por suerte de democracia yo estoy muy aferrado a eso pero que venimos demostrando que la democracia per se no soluciona problemas que hay otros países no la democracia no somos nosotros los que tenemos que mejorar los problemas por eso o evitarlos por eso entonces pero no no es la democracia entonces la esperanza en la democracia hay que moderarla porque no soluciona cosas per se la gestión soluciona problemas claro y la idea de eliminar al otro como rival político no como enemigo como rival vencerlo en elecciones tampoco necesariamente soluciona las cosas hay una esperanza que está depositada en cosas que parecemos haber ya probado y que no funcionaron Luis hoy la gente fue a trabajar o no si el viernes se vino el mundo abajo hoy la gente fue a trabajar porque hay gente que tiene conciencia que tiene que ir a trabajar conseguirle trabajo ahora desde hace bastante poco tiempo ahora la gente está demandando trabajo no bolsas porque ya no les basta ya se dieron cuenta fueron muchos años de te doy y entonces me cambiaste el voto no tienen vergüenza de decir que compraron el voto y que costó más de 100.000 mangos cada voto que tuvo el gobierno el gobierno no tuvieron vergüenza pero eso lo compraron lo compraron eso no se hace como decía cuando decía Mancana eso no se hace eso no se hace y la gente votó de una manera distinta y efectivamente la democracia por sí misma el Estado democrático no mejora las cosas nos mejoramos los que somos protagonistas los ciudadanos como decís vos no les pertenezco vos tenés una responsabilidad y tenés que responder a ella y ser consecuente con ella y respetar al otro que no es un enemigo sino un amigo tuyo o una persona un vecino que piensa distinto de como pensamos nada más que eso no un enemigo lo que están insistiendo desde hace muchas décadas es que el que no es un enemigo y es una patria como los que salimos con el banderazo viva la patria gracias Beto un placer como siempre me encanta que me beses las manos gracias Beto y hoy no miro la hora viste porque no tiene teatro no 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 hago un chiste una cosa mía no no miré la hora por eso no no miré la hora por eso por eso por eso estrenamos el día 28 de diciembre y espero que nos vaya bien que la gente yo quería decir eso cuando estaban hablando del tema este del pase del pase es negativo esto porque nosotros padecimos mucho el temor de la gente de encerrarse en un teatro y salir con esto ahora es verdaderamente es inoportuno es dañino es dañino porque nosotros y muchos actores y muchos músicos están esperando que en el verano que va a salir mucho la gente vuelva a tener temor a contagiarse es una cosa que no se puede creer una medida de esta naturaleza hablábamos del miedo y lo veíamos a Kicillof un día antes después de la marcha haciendo esto gracias vamos a pasar a Franco con el relato de ese cura que amo ya me quiero casar con el cura que dice no me importa nada no se puede no se puede bueno ok no me caso pero lo quiero gracias con vos si me hubiera casado ven a ver gracias vamos al cura y ya viene Franco jamás en mi comunidad he discriminado a nadie por su orientación sexual ideología política condición social menos en este tiempo hermanos voy a discriminar a nadie como intentan pedirnos un pase sanitario para que la gente venga a la misa eso es una locura en mi comunidad las puertas van a estar abiertas para todos está claro para todos yo creo que es hora que como iglesia sin entrar en disputas aquellos que se pusieron la vacuna aquellos que no nos hemos puesto la vacuna es momento argentinos de defender nuestros derechos es hora de defender nuestros derechos no podemos yo creo que la iglesia está dormida yo creo que los sacerdotes y obispos mamá me decía para estar en la iglesia que querían pedir pases sanitarios y partir de tal fecha porque Kicillof lo había dicho ¿quién carajo es Kicillof? ¿quién carajo es Kicillof? digo a ver solo porque hola Frankito ¿cómo estás querido? te quiero ¿cómo te va Vivi? yo también amo al cura estandapero con todo respeto y hago la señal de la cruz realmente dice ¿qué carajo es? y podría ser Kicillof o todos o todos en general ¿quién carajos son para decirnos cómo tenemos que vivir qué tenemos que hacer cuando somos más responsables nosotros como sociedad que ellos de los lugares que ocupan y recién lo decía Beto el quilombete que le trae por ejemplo a los actores en temporada de verano ¿qué pensás del pase? estoy muy preocupado ¿por qué? muy preocupado porque hay una avanzada hay una avanzada global que yo llamo la dictadura de los sanos la dictadura de los sanos es la dictadura de los sanos es la dictadura de los sanos mirá acá antes yo he visto editorial que obviamente suscribo a las comas todo lo que vos decías y hay una cosa que vos decías una de las razones además por las que yo me opongo es porque este gobierno quiere imponerte reglas que ellos son los después los primeros en violarlas claro pero aún si las cumplieran a todas aún si cumplieran si fueran inscritos con las normas si se autoimpusieran lo que le imponen al resto de la sociedad hay algo que se llama constitución nacional Viviana y la constitución nacional le dice entre otras cosas al presidente de la nación y a los otros poderes del estado también que no se puede hacer todo ganar una elección no es una carta blanca no es una licencia para la tiranía la pandemia la llamada pandemia no se puede utilizar como una licencia para la tiranía claro las personas tienen derecho mirá en el camino acá escuchaba por la radio un médico que decía que estuvo en una manifestación médico médico que fue a la marcha el otro día en contra del pase sanitario y le preguntaban doctor ¿por qué fue a la marcha? y dice ¿sabe por qué? porque las personas tienen derecho porque no puede haber una pandemia que suspenda los derechos muchísimo menos lo puede hacer un cachivache como el presidente que tenemos muchísimo menos ni el jefe de gobierno porteño ni Juan de los Palotes no me importa como se llame como diría el cura ¿quién carajos son? exactamente ¿quién carajos son? no me importa pero aparte dice una cosa que es muy importante que además suma un argumento e insisto en este punto no necesito un argumento necesito sencillamente saber que tengo una constitución nacional que resguarda mis derechos tus derechos nuestros derechos exactamente como decía yo y no les pertenecemos vos tenés derecho a no vacunarte pero mira ellos que hablan tanto de Lancet me lo imprimió Cari una de nuestras productoras de Lancet que es la revista con la que se llenan la boca todos los infectólogos que van acá al gobierno es un artículo que por lo tanto es erróneo y peligroso hablar de una pandemia de no vacunados históricamente tanto Estados Unidos como Alemania han engendrado experiencias negativas al estigmatizar a parte de la población por su color de piel o religión hago un llamamiento a los funcionarios y científicos de alto nivel para que pongan fin a la estigmatización inapropiada de las personas no vacunadas ok chicos de Lancet porque me rompieron los huevos durante toda la pandemia con que de Lancet de Lancet lo dice de Lancet así que lean de Lancet Viviana es como copian de los países desarrollados los que le ven ahí no afanan no roban o menos pero después ganan porque dice de Lancet bueno mira justo de Lancet dice que no hagan una pandemia de los no vacunados y que no nos peleemos más entre nosotros vos te acordás que mientras instauraron acá la infectadura durante 2020 me decían no bueno pero en otros países también hacen cuarentena y yo dije exactamente lo mismo que dijiste vos hoy que dije ¿por qué no copian lo bueno alguna vez? no ¿por qué siempre copiamos lo peor de los otros? ¿por qué permitimos que copien lo peor y lo bancamos? ¿sabes qué? una cosa que decía el médico dice ¿sabes qué? dice yo no me vacuné mi familia no está vacunada le dice ¿y por qué? ¿por qué está en contra el pase sanitario? dice vos podés estar vacunado y podés contagiar igual ¿te das cuenta? se murió una diputada que juró el otro día bueno todavía no sabemos por qué el cunagüero deja de jugar al fútbol en cinco minutos cuando no lo tenía para nada pronosticado hay una criatura en el Garrahan que la está pasando mal quiero decir ni vacuna ni antivacuna tenemos derecho a expresarnos lo que queremos hacer a ver para que nos entendamos perdón y aparte Franco ¿cuál es el problema de que planteemos nuestras dudas y nuestros miedos? ¿por qué estigmatizan a la gente que piensa o que actúa distinto? si tal vez esa gente no hizo un vacunatorio esa gente no hizo un Olivosgate ese tipo ese Gil que hoy no se vacuna y que le dicen el antivacuna se quedó en la casa como un pelotudo con la familia y perdió todo lo que tenía y a ese lo tildan y lo estigmatizan pero aparte te digo me da mucha bronca absolutamente pero aparte te digo además te digo otra cosa que es están diciéndole a la gente no vacunarse no es obligatorio ¿cómo? dentro de poco no vas a poder ir al supermercado si no estás vacunado o sea estás haciendo la vacuna obligatoria de hecho jodete porque no te vacunaste claro si yo a vos te digo vos no tenés ningún derecho se suspenden tus derechos civiles en tanto y en cuanto vos no estás vacunada te estoy obligando a que te vacunes si yo para viajar sí o sí tengo que estar vacunado y yo necesito viajar porque es mi medio de vida por decirte un ejemplo me están obligando a que me vacunen ¿sí o no? entonces lo que quiero decir es aparte se utilizan ese tipo de mecanismos de sofismas para mentirle a la gente decirle no bueno pero acá finalmente se vacuna el que quiere no, no se vacuna el que quiere porque le estás restringiendo derechos civiles a las personas ¿y sería el paso previo entonces el pase sanitario a la vacunación obligatoria? es una vacunación obligatoria de hecho es que es una vacunación obligatoria es una vacunación obligatoria de hecho yo me pregunto y yo pregunto si en este bendito país importa alguna vez de nuevo esto que es ¿es legal? alguien se preguntó si es legal ¿es legal imponerle a la gente decirle a la gente vos podés ir acá vos podés entrar acá vos no podés entrar acá si no estás vacunado? está bien Franco pero esto está pasando en muchos lugares del mundo no importa eso no quiero decir que está bien no, no, yo estoy diciendo que está bien no, no, claro lo que quiere decir es un conflicto ya lo sé ya lo sé te respondo te respondo con vemencia y con énfasis pero lo que te quiero decir es si China ha exportado el modelo pandémico tiránico al resto del mundo claro es nuestro problema si lo compramos a ver para que nos entendamos para que nos entendamos este fin de semana porque estas noticias a veces no salen acá este fin de semana la corte suprema del estado de Pensilvania le dijo a la autoridad de educación del estado de Pensilvania tienen que retirar la obligatoriedad de que los chicos tienen que ir con barbijo al colegio y le dijo usted no tiene autoridad le dijo al ministro de salud al ministro de salud le dijo usted no tiene autoridad no puede obligar a que los chicos vayan con barbijo al colegio acá estamos vacunando alegremente con una vacuna que no está aprobada a los chicos a los grandes a los estos pero no contentos con eso que eso puede ser una discrecionalidad en todo caso de los padres insisto en este punto además te digo algo yo estoy a favor de que la gente se vacune yo no soy antivacunas lo que digo es que no podemos es como si yo te preguntaba tuviste sexo anoche tenés HIV te vacunaste loco es algo muy íntimo y cada uno nadie se quiere morir o sea ninguno es un estúpido que quiere morirse ni que se muera la gente que quiere o sea nadie quiere matar a otro por lo tanto hay que respetar lo que le sucede a las personas tal vez la gente que no se vacuna hoy se vacuna dentro de un año y medio o de un año digo realmente un montón de gente vacunada contagia un montón de gente vacunada se muere conozco gente contra Dios y que se murió y que me vengan a contar por qué el cunabuero que cuestionaba la vacuna y el club lo obligó ahora deja de jugar el miércoles anuncia que se va quiero decir cuál es el problema de los medios de comunicación que donde yo me muevo para no poder cuestionarlo no es decir hacelo no lo hagas es podemos discutir y debatir un pase sanitario o una vacunación obligatoria sin matarnos si nadie quiere que se muera la gente ¿quién puede pensar? ¿quién la pasó bien en la pandemia? ¿quién la pasó bien? pero aparte yo te digo te comento lo siguiente si todas las personas que están vacunadas están protegidas si la protección de la vacuna funciona tan bien listo con la gente que se vacuna ya está dejá de vivir en paz a la gente que no quiere vacunarse si igual vos ya estás vacunado estás protegido listo se terminan partidos los fundamentalistas de la vacuna los fundamentalistas de la dictadura de los sanos de que creen que existe una vida en donde la gente no se enferma en donde hay una vida donde la gente no tiene riesgos donde la gente no se muere bueno yo le digo muchachos nadie sale vivo de acá bienvenidos a la vida tengo una noticia nos vamos a morir tengo una noticia la gente se muere pero no estoy celebrándolo ni me parece que está bien ni va por el estilo queda clarísimo creo que algo creo que algo de autoridad tengo para decir tenés toda la autoridad del mundo muchachos o sea paremos un poco la moto porque aparte acá hay otra cosa que es subvertir un derecho también la famosa presunción de inocencia trasladado al tema sanitario que es el siguiente que es automáticamente si yo digo que para que vos puedas entrar a un festival a un recital lo que sea tenés que estar vacunado que estoy presumiendo que vos estás enfermo claro la pandemia estoy subvertiendo el principio básico del estado de derecho sería otra pandemia vacunados versus bueno claro o somos todos inocentes hasta que se demuestra lo contrario o no o estamos todos sanos hasta que se demuestra lo contrario o no además no era que con tu cuerpo hacías lo que querías claro o sea mi cuerpo mi decisión pero pero salvo que bueno claro bueno todavía a mí me gustaría escuchar el miércoles o en algún momento cuando hable el Kun Agüero yo vi un video del Kun Agüero antes de vacunarse diciendo que él desconfiaba de la vacuna pero no porque seamos antivacunados como una persona que se exprese que dice tengo muchas dudas se vacunó pasó lo que pasó y el miércoles según dicen los que saben estaría dejando el fútbol un pibe de 30 y nada de años y parece que no se puede decir hacemos un corte y seguimos conversando con Franco Rinaldi en el próximo bloque además quiero preguntarte qué podemos hacer los que yo me resisto al pase sanitario y voy a hacer lo que a mí no me van a obligar a nada ninguno de ellos porque como diría el cura quién carajo son y yo voy a defender mis derechos y los derechos de mucha otra gente quiero que me digas en el próximo bloque qué se te ocurre para los que le vamos a decir no al pase sanitario ya venimos con Franco no te vayas quiero preguntarle porque nos queda un minuto de este bloque y después tenemos el pase ¿cuántos COVID sentís que tuviste en tu vida? ¿cuántas veces pensaste que por lo que te pasó en la vida te ibas a morir? y acá estás vivito despierto despertando cabezas mirá sin ir más lejos yo he tenido 10 intervenciones quirúrgicas en varias de ellas pensé que no salía 10 10 más de 150 fracturas Viviana más de 150 más de 150 fracturas y hay un montón de gente que tiene patologías incluso mucho más graves más severas y la gente sigue la vida lo que quiero decir es cuando a vos te dicen que porque te están cuidando la salud te están suspendiendo y restringiendo derechos para mí es que te están cagando para mí es que te están cagando yo creo que hay que levantar la voz y hay que resistir esto y le voy a decir una cosa presidente presidente no vaya a ser que el mal humor social que genere en la gente que le restrija derechos sobre la desgracia que ya es su gobierno le termine generando un disgusto y además él se cago en todos nosotros además bueno obviamente la mujer con un respirador quiere subsanar obviamente que la autoridad moral de Kicillof Cristina y Alberto para imponer medidas de cualquier tipo es es totalmente inexistente para voy a hacer un cambio de cámaras me voy a sentar acá un minuto y le voy a dame la mano dame la botella este año fue un año hiper importante para todos nosotros como equipo y y quiero que pasen de acá al 22 todos los amigos toda la gente como vos que se la jugó toda la gente valiente y quiero agradecerte por todas las veces que viniste que esperaste detrás de cámara como un invitado más y acabas de contar todo lo que viviste así que te valoro te quiero te respeto gracias gracias por venir siempre gracias igualmente y el año que viene quiero que sigas con nosotros seguro que sí te quiero mucho yo también gracias gracias Franco hacemos un corte y ya venimos con el pase no te vayas perdón tenemos a Bante Bandido bueno le quiero contar a Novarese y a todos el jueves a las 7 de la tarde vamos a conversar con Miguel Bosé lo tenemos a Miguel Bosé el jueves queremos ir cerrando como viste queremos ir sorprendiendo así que el jueves estamos conversando con Miguel Bosé de todo ¿cómo estás Luis? ¿Ao vivo? ¿Ao vivo? ao vivo estamos comenzando sí ¿de cuerpo presente? de cuerpo presente ¡epa! bueno de cuerpo presente sí no me saquemos el jueves ¿cómo estás Luis? ¿cómo fue tu fin de? muy bien muy tranquilo muy tranquilo la verdad que ¿qué es un fin de tranquilo? casa porque el que tejedi estuvo medio averiado del hígado así que estuvimos muy tranquilos en casa familia o sea que lo cuidaste sí soy re bueno sé cuánto que no cuido a nadie ¿sos bueno cuidando? soy muy 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 ¿por ejemplo? nada nada me ocupo de todo obviamente de comer de limpiar de decir que necesitas voy a la farmacia sí soy re bueno re bueno aparte soy bastante gauchito bueno en general en general yo soy gauchito en general mi esposo dice es que sos muy dado sos muy dado no pero soy de complacer el capricho malcriar malcriar como debe ser hermoso uno que se siente mal tiene que estar al lado y bancar sí ¿y cuánto le duró el problemita ese? el fin de semana ¿los dos días? ah divino un beso solo ayer nos salimos un toque porque se estaba despidiendo la hermana Andrea que se fue a Israel entonces fuimos a saludarla que se estaba despidiendo pero tranquilo estuvo muy bien estuvimos con Vera leí vi vi serie una cosa muy yo quise ver Sex and the City no pude no sé que pasaba ¿te gustó? no sé que no podía enganchar pero ya enganché así que a partir de ahora empiezo a mirarlo perdón ahora sí José tiene amante bandido el jueves el jueves yo estoy excitada con la noticia porque tengo muchas ganas de hablar con Miguel Bosé a las 7 de la tarde del jueves no te lo pierdas bueno ahora hablemos de lo que quieras Luis no pensaba que Miguel Bosé fue uno de los tipos más que llevó la cuestión sexy a la incitación a los dos géneros olvidate en un momento era muy ambiguo muy ambiguo un pionero total totalmente totalmente sexy muy seductor muy original para su época para su momento bueno ¿quién no se enamoró de Miguel Bosé? ¿te gustaba Miguel Bosé? ¿vos no te enamoraste de Miguel Bosé? yo no ¿luís? no sí bueno era un bombón chicos era era bueno era mucho más difícil en esa época porque ahora decís Ricky Martin que le gusta a hombres a mujeres pero en ese momento no estaba en las redes no había tanta difusión y Miguel Bosé era una frontera que era un tema absolutamente quiero decir viste como diría Jacob te lo encuentro vamos pero no es que me volaba la cabeza ¿y quién te volaba la cabeza? ya una vez lo conté ¿quién? en PH y me gastaron por eternamente ¿te acuerdas Tom Selec de Magnum? Tom Selec sí no me acuerdo bien la cara pero el del bigote ahora lo van a buscar ah el del bigote el del bigote ochentoso ochentoso claro y bueno ochentoso en los ochenta tenía veinticinco que es una cosa más o menos y otro que no fuera Tom Selec uno de acá uno de acá porque siempre de afuera es más fácil y acá de joven ¿eh? ¿le suplen? no Sabú me dice Requejo no 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 ¿quién había de época? Requejo tenés trescientos años dejate de joven no Carlin Calvo 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 cuando decías fumar Calvo me hubiera encantado ser amigo sí ¿y quién? Raúl Taibo no Raúl Taibo un Taibo un Taibo bien Gerardo Romano Gerardo Romano no Romano sí Romano sí yo se lo dije aparte lo hablamos Romano nos gustaba a todos Gerardo Romano nos gustaba a hombres y a mujeres pero Romano nos encontró pasamos cuatro o cinco atardeceres en familia en Uruguay y se lo recontra dije pensé que se lo recontra apretó por él a Braulio dije me muero está abierto no, no no, no no, pero sí aparte aparte es un tipazo me cae a mí lo que pasa es que cuando me cae bien como una persona como amigo se desexualiza me está pasando todo el tiempo ¿viste? sí ¿cómo está Angulo? hay que dejar de tener ¿cómo está Angulo? ¿cómo estás? ¿todo bien vos? muy bien ¿y vos Angulo? ¿te cortaste el pelo? me corté el pelo ¿te hizo un amigo Angulo? sí mirá Cancherea ¿cuándo te lo cortaste? para ese de hoy cortado de hoy no, el el viernes el jueves jueves, viernes ah, reciente veo y Orteli ¿cómo está? muy bien Vivi ¿cómo estás vos? muy bien ¿y cómo está la compañera Gerdi? ¿están todos? estamos todos ¿equipo completo? estamos equipo completo está exultante Gerdi estoy muy arriba ¿qué te pasa? para con todo qué suerte mi fin de semana fue hermoso le mando un beso a todos comimos una suda en Casa Divino con Gustavo Cordera con Matel Dalidero con amigos con bueno nada un asado espectacular pero veo que vos algo más no, no, no estuve muy tranquila te quedaste el Asia te quedaste el Asia no, no, no cené con amigos el sábado y el domingo con familia y no hice nada más o sea, estuve mucho tiempo en la cama mirando 10 películas y por qué no pareció que da a entender otra cosa porque me falta un gap la cena fue tipo 9 y la familia fue domingo hay un gap entre el domingo el sábado a las 21 y el domingo a la noche descansé porque después en la semana trabajamos mucho ¿llevas gente a comer a tu casa? ayer no, salimos salimos mucho afuera salen mucho afuera sí mira pero digo con quien comiste el fin de semana lo llevaste a tu casa el flan con dulce de leche ¿con quién lo comiste? no, no, no no ¿de qué es eso? ¿de flan con dulce de leche? no puedo comer durante la noche entonces estoy en ayuno en ayuno total claro pero no haces una excepción ¿no se puede? ¿por el ayuno intermitente no se puede? nada nada está prusiana con el ayuno intermitente está rígida rígida mirá que en la mañana en la radio hay cantidad de cosas nada qué tema la radio con la dieta la radio es una tortura la factura la media igual nosotros somos Luis es muy muy ordenado entonces somos muy ordenados en nuestro estudio somos muy ordenados son limpios no tenemos sí, no tenemos de comer porque de verdad no confiamos en nosotros somos gente que nos conocemos uno además ha comido tantas veces cosas que uno le ha mandado a la radio y después dices no sé si los querían matar a todos y nosotros nos comimos la pasta frola ¿viste? porque uno no lo piensa siempre crees en el oyente que te quiere no, el enemigo que te odia uno se comía la pasta frola que llegaba como con el mate como contento pero es la fantasía estamos todos por cortar la pasta frola y entonces Valeria Mirabella dice y si nos envenenaron y tardamos 10 segundos bueno vamos 10 segundos ya está terminó pero ahora estamos más sanitos te mandan un brownie loco y haces un programa de novela ah no se me ocurrió una cosa pero no lo voy a contar ¿alguna vez experimentaste con un brownie loco canosa? no yo no básicamente porque soy cagona como que no me meto experimenté cosas mucho peores pero el brownie loco no hice retiros espirituales con medicina después de los originarios donde tipo ayahuasca y eso sí claro por supuesto ¿en serio que experimentaste con eso? experimenté con todo pero nada me hizo efecto pero digo por ejemplo cuando haces las purgas que hacen en esos yo no me purgué nunca era una cosa increíble yo tomaba ayahuasca y todos vomitaban u otras cosas y yo los miraba como diciendo y a mí en qué momento me va a agarrar y no estaba como muy resistente porque no te dejas llevar pero después me fui me fui dejando llevar con otras cosas que estuvieron buenas y fue una experiencia extraordinaria que hice con Alejandro Korts en Rocha en Uruguay y fue lo hice durante casi dos años y fue terminé mi último digamos retiro espiritual con Temazcal incluido y demás un mes antes de la pandemia o sea que a mí la pandemia me encontró muy conectada conmigo y muy empoderada fue hermosa fue una experiencia extraordinaria ¿este retiro con algún tipo de sustancia o que yo quede o no? tenés absolutamente de todo digamos conectás con el fuego conectás con la luna conectás con la tierra con la pachamama obvio vivís experiencias que tienen mucho que ver con conectarte con vos con tus ancestros con tu vida con las diferentes partes de pero no drogas ese tipo de cosas aparte soy de verdad muy muy miedosa con esas cosas y además no me atraen pero para nada si no lo diría no me atraen para nada ¿Campolongo hizo ayahuasca alguna vez? No no ¿Algún tipo de experiencia mística? chamánica no tampoco retiros espirituales pero de rezar meditar rezar sí en el colegio pues sí eso sí pero bueno dentro de lo que es los rituales ¿te lo pones en serio? ¿por qué te pones en serio? porque me estás preguntando una cosa no aparte yo lo hice yo lo hago con grupos de 40 personas no voy solita no frente a 39 personas más que me miren y que me escuchen y yo digo cuenta de miseria pero te acuerdas que Graña Rolando Graña lo hizo en este canal en Documentos América es hermoso te acuerdas que pero a Graña le ha pegado a mí no le pegó imaginate cuando fui me miré todos los videos de Graña dije a ver cómo era y aparte busqué y eso no me pasó porque digo quería ir preparada además de que iba preparada iba con una amiga muy amiga pero fue una experiencia extraordinaria para conocerme reconocerme y reconectarme y justo después llegó la pandemia así que fue pero es una experiencia con gente seria se recomienda y a Kobe tuviste alguna experiencia todas todas se digo ¿espiritual no? no no lo tuyo es más carnales alguna vez intenté meditar como decía Carlitos y no que yo todavía no me enganché pero eso lo tengo que lo tengo que intentar yo las cosas que no que no circulan lo voy a decir crudamente digamos certificadas científicamente claro muy bien ahí arranco desde el descreimiento pero hubo un antes y un después cuando apareció toda la neurociencia explicando cuáles eran las ventajas ya comprobadas de la meditación mirá que mi vieja es profesora de yoga hace 40 años desde que yo soy chico y sin embargo nunca agarré para ese lado no sin embargo cuando apareció toda la neurociencia explicando cuáles eran las virtudes comprobadas entonces ahí me interesó y dije bueno voy a probar entonces probé y todavía no me pude conectar pero en algún momento lo voy a volver a intentar hasta ahí llego más allá de eso no sé mirá que loco mirá que loco la historia de Jacobi para analizar repapero cero mamero o sea siguió los pasos del padre y no le clavó una meditación a la madre no pero pero en ese sentido porque tampoco hice yoga no claro por eso digo pero no tampoco hiciste yoga nunca nunca hiciste yoga este Jorge no no lo intenté insisto lo intenté alguna vez y tampoco me conecté y mi vieja pegó un yoguita no se le niega a nadie yo hacía yoga pero salía apurada y perdía todo lo que había digo ay me tengo que ir volando y para qué viniste hacer yoga pero es muy lindo mi vieja arrancó con el yoga muy tempranamente en la Argentina digamos cuando todavía no había un mercado sobre eso y en un momento ya arrancó con toda esta idea tan fuerte ahora de la alimentación sana digo por ejemplo compraba los porotos de soja y hacía las milanesas de soja pisando los porotos era una locura aparte un laburo total y pisaba los brotes de soja y hacía leche de soja y en un momento nos quiso cambiar la pizza común que es una pizza bárbara por pizza de harina de no sé qué pistola la cosa terminó en una revolución infantil donde yo hice una huelga de hambre como unos 15 días en mi casa está muy bien así que por ese lado no me pudieron entrar nunca está muy bien muy agnóstico ¿alguno de ustedes alguna experiencia? nada vos te hacía no te hacía como explorador de ese tipo de cuestiones yo también lo hacía pero de qué desde ayahuasca desde ayahuasca en adelante no 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 pero vos ¿qué te gusta explorar angulo? no no entiendo si hay algo no llego a entender si hay algo más no tartamudez no hace falta que tartamudez no hay segundas intenciones estamos contando ¿cómo? no hay ninguna por lo menos de mi parte no hay segundas intenciones estamos yendo bien salud ¿con qué cosas te gustaría explorar que aún no exploraste angulo? eh... me parece que molesto en el medio yo me sacaría a ver ¿qué diría Chesterton a esto? no sé no pero no de ayahuasca nada uno lo hace para ser feliz o sea ¿ayerdi? no mis amigas sí mucho pero todas estas experiencias todas estas experiencias así yo no porque me pasa como a Viviana soy muy miedosa no me animo y sos muy de controlarte a vos misma sí entonces si mis amigas me dicen bueno vamos todas que se yo por ahí lo haría pero la verdad que no nada no a Orteli seguro que no no yo soy el último filtro ante el abismo con lo cual si yo me tiro no queda nada me encanta como nombre de un programa de radio pero les pregunto porque yo lo hice cuando era el momento de mi vida en los que no le encontraba como el verdadero sentido o decía tengo todo para ser feliz y no logro conectar y estar plena y ahí empezás a buscar y a conocer gente pero yo lo haría y aparte te conocí antes te conozco ahora los dos programas no tengo ganas de verte vomitar no me seduce a mí me parece que lo bueno es que no te conozcan ¿hacemos el próximo retiro juntos? te invito te invito a hacer el próximo retiro juntos yo voy ¿está callado y eso? ¿cómo? ¿hay que callarse y meditar? no o sea haces todo digamos a esos retiros vas con un propósito por ejemplo te cuento una experiencia pequeña pero para depende cada uno por ejemplo es un retiro donde son mínimo máximo 40 personas y donde vos te enfrentás con tu alma no tenés espejos te caen dos gotas de agua en la ducha o sea al segundo día que decís ¿cómo estaré? te olvidate es tu alma no está buenísimo el ego se te cae al salón ¿hay eso? ¿es uno americano? no pero la comida es buena es saludable es tipo la que hacía la madre de Jacobe pero está bien no pero te empezás a limpiar y limpias tu alma nada ves como hay gente que vomita hay gente que se caga hay gente que la pasa horrible hay gente que llora no 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 a mí me pensé que si había alguien conocido es medio papelón por ejemplo a mí me supimos algo no no bueno a ver chicos la vida la vida no vas de levante yo fui a buscar la verdad o sea no fui a buscar un novio fui a buscar la verdad a ver si algún día y de repente te encontrás con 40 personas de todas las clases sociales no claro no pero hay mucha gente que se engancha no pero por ejemplo en esos retiros había un un chico de unos 40 un hombre de unos 40 años con una madre de 70 que le recriminaba que por tener una hermana adicta que había fallecido habían sido todo víctimas de esa hermana que había muerto y que en el fondo la detestaban todos porque además ahora la madre se dedicaba a cuidar a los hijos de esa hermana apuntos si de hecho la madre no pero bueno es todo el espejo que empezás a ver o una pareja donde que se yo eran dos personas jóvenes pero que él había criado el hijo que ella había tenido con otro hombre y ella lo recontra despreciaba y en otro yo le dije ay cortenla porque yo me sentía re identificada con él viste y ahí cada uno y yo fui para él porque decía yo no encuentro el amor y a mí me desespera no saber estar sola o sea entre otras cosas y no puedo creer como viste y nada descontar tus miserias y llorar y si me di cuenta cuando terminé que en una noche me tenté mucho con una señora que me abrazaba porque aparte dormimos uno al lado del otro pegados y con mi amiga y yo de repente miré una luz miré una luz y dije este debe ser mi ex marido que me está filmando para denunciarme porque estoy totalmente pirucha viste y me empecé a reír y entonces en el retiro empezaron a decir que nos calláramos éramos tres riéndonos a carcajada y mientras todos lloraban entonces al día siguiente cuando dicen bueno cuál fue el propósito de cada uno yo levanto la mano y digo mirá yo te quiero decir algo yo no comparto que a un retiro haya que venir a llorar únicamente yo recuperé lo que quería que no sabía que venía eso que era la alegría y a partir de ahí por eso pude hasta vivir una pandemia con dolores con frustraciones como todo el mundo pero mi espíritu siempre estuvo empoderado y lo logré después de sacar y demostrar todas mis miserias hay que estar cara a cara con otro contándole lo peor de vos tus sombras tu oscuridad y no viste hola cómo estás toda producida el coordinador que interpreta y tenés psicólogos tenés psiquiatras no 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 es una sí aparte con tanatólogos digo hay gente que va con un problemita que para él se le termina el mundo y otro que va con un dramón que vos lo mirás y si es que hago yo acá quejándome para mí yo te juro yo amo las terapias de grupo la zahuasca es una creo que es como una raíz peruana si la memoria no me falla que tiene efectos alucinógenos en muchos casos y de depuración pero ella no tomó ayahuasca yo sí tomé ayahuasca sí sí pero no me causó ningún efecto por eso lo que me decían era que seguramente yo fui como me resistía a esa parte seguramente si lo hago ahora me relajo la ayahuasca se toma para poder digamos contar las cosas y liberarse todo tiene que ver con lograr el nivel de conciencia que todos queremos tener en esta vida para disfrutarla y no padecerla es como un despegue de lo físico ayahuasca lo que pretende es que vos sueltes de lo físico para con esta historia es apasionante y además yo la verdad amo las terapias de grupo tiene mucho que ver con eso o sea vos vas ahí y si vos no querés tomar ayahuasca si vos no querés nada de eso nada no lo hacés es obligatorio ahora cuando llegás ahí vos decís y estoy muy mal ¿vos hiciste psicoanálisis alguna vez? sí toda la vida pero en un momento me di cuenta que cada semana me buscaba un problema para decir bueno hoy ¿de qué le hablo? digo estoy loca estoy haciendo terapia y tengo que pensar un problema y hoy siento que no tengo ningún problema ponele que siempre tenemos y dejé y empecé a recurrir a este tipo de cosas y ahora trato de escucharme y aprendí a estar sola yo aprendí básicamente a estar bien conmigo entonces por eso ahora siento que puedo estar un domingo y no me deprimo y ese tipo de cosas pero creo mucho en las terapias de grupo porque vos aprendés mucho cuando escuchás al otro cuando salís de tu ombligo y mirás lo que le pasa a los demás y esa empatía es mágica me acuerdo que cerramos todo llorando nos escribimos con algunos no se genera es digamos porque en general vos compartís una fiesta con alguien que no conocés pero tu drama no lo compartís con nadie y abrir el corazón no es fácil pero cuando podés está buenísimo yo creo que todos los caminos que impliquen explorarse un poco más enfrentarse con uno mismo y demás están buenos por ahí que yo defiendo bastante no bastante no defiendo el psicoanálisis no a mí me encanta pero a mí ya no me daba más resultados ya era una etapa que no digo que no vuelva en ese momento dije con esto llegué hasta acá y ahora quiero otras experiencias yo no los entiendo mal la propuesta del retiro espiritual hay varios sí pero en general siempre tiene que ver con una austeridad extrema del momento vos decías que no hay espejo que no hay ducha lo pagás carísimo pero no hay casi nada porque te encontrás con vos porque de verdad que el primer día que no te ves un espejo es raro pero al segundo es raro y al tercero decís yo me acuerdo que me buscaba en algún vidrio a ver si me veía y al cuarto día era un cachivache y estaba feliz con las patas sucias descalza en el pasto en la tierra colaborando dándole comer a otra gente siempre es al servicio de estar al servicio del otro es maravilloso en la vida pero en esos lugares donde vos desnudas tu alma es muy impresionante ¿pero por qué preguntabas de la austeridad Jorge? no iba a ser un chiste pero me lo cagó Canosa ¿por qué? no dale no porque digo si la propuesta es de una austeridad total donde no hay espejo donde no hay agua potable donde no comes bien y qué sé yo no comes bien y hay agua potable y todo eso está bueno no sé por qué los gobiernos no venden que el 50% de la gente está de retiro espiritual en la Argentina bueno porque básicamente los que nos gobiernan no entienden nada son discapacitados mentales recién hablábamos con Franco Rinaldi y yo me agaché para hablar con él porque es un tipo valiente con huevos con pelotas que defiende sus convicciones sus valores entonces señalan a los discapacitados y la verdad que tanto Cristina Fernández de Kirchner como Alberto Fernández son discapacitados emocionales los retiros tienen que ver con la discapacidad o sea no importa si sos lindo, feo, alto, gordo o te falta una pierna la discapacidad es mucho más profunda y los gobernantes que tenemos son recontra discapacitados emocionales si no tienen empatía para ver a otro no van a ningún retiro se miran el ombligo todo el tiempo invitan a Lula y a Mujica que se les duerme la próxima que lo veas a Franco Rinaldi es decir que tenga empatía con los que pensamos distinto de él y no proponga ir a escrachar a la casa de los de los que piensan distinto que es el caso mío no, no, no es el tema así que no, no, me dijo vayan a la escracharon porque estaba en desacuerdo con algo que no me acuerdo ya ni que cosa era y su modo empático puede decir vayan a escracharlo no parece o la casa Luis, te hago una pregunta vos crees porque hoy tuve varios comentarios el acto el otro día en el Senado la despedida de Woolrich ¿sí? los aplausos generales aplaudió también la vicepresidente de la nación pero vos crees que se podría haber generado un clima distinto si Cristina bajaba y lo abrazaba y le daba un beso yo en realidad yo creo que sí primero la respuesta es sí en ese momento formal la segunda era el momento para que todos creo que Rosario y yo dijimos somos los dos pesimistas no va a pasar nada con esto era un momento histórico para que se produjera no solo el abrazo el cobijarlo físicamente sino que todos dijeran che es el momento de tomar a Esteban como ejemplo bajemos convoquemos reunamos no si ni siquiera hubo abrazo imagínate lo otro no pero sintieron la posibilidad de sí yo creo que Esteban estaba convocando de una manera dramática a que cuando él dice no son importantes las personas sino las ideas lo único imprescindible son las ideas y no nosotros hay algo más importante que todos nosotros estamos aquí que es la gente que la está pasando mal fracasamos a mí me impresionó mucho la expresión de Bullrich fue diciendo fracasamos poniéndose el primero a la cabeza hubiera sido una oportunidad pero tal cual lo dijimos en aquel momento me pareció que era nada más que uno solo tratando de molestar en la comodidad del resto y no iba a pasar nada y lamentablemente nada pasó apeló a una emocionalidad de la cual en este momento carecemos digamos sí en el medio de eso hoy Martín mira muy vinculado con esto hoy Martín va a hablar va a traer material exclusivo de él respecto de la causa de la apelación del fiscal de Otesur y los sauces y ayer Hernán Capielo y Candelaria Int que no sé pronunciar su apellido publicaron la nación yo creo que es un escándalo monumental lo que ayer vimos que fue la pericia que los jueces no esperaron porque uno se iba en donde se demostraba claramente que el dinero de los sauces era tercerizado o mejor dicho el dinero del estado era tercerizado con esta empresa y una intermediaria kirchnerista para que volviese a las arcas de la entonces presidenta de la nación ayer la etapa de la nación es un escándalo monumental ¿vos viste que ya ha pasado algo en el día de hoy? nada digo porque digo todo es zaraza o te suelen los sauces una mentira bueno ayer se mostró con nombre y apellido una pericial que no se esperó antes de cerrar la causa porque claro era una prueba indubitable de que había que ir a juicio oral de cómo se utilizó el estado una empresa familiar y el poder y las influencias a través de un amigo para derivar la plata yo digo entonces digo Esteban Burrich pidiendo que fuéramos más importantes que todos me pareció como viste yo digo la verdad que sentí como hasta cierta no sé qué cosa por Esteban diciendo lo está intentando le está poniendo su cuerpo enfermo todo no pasa nada ayer yo vi esa pericia y dije hoy es un escándalo no pasa nada igual esa pericia Luis la van a incorporar como prueba el fiscal Diego Velasco en su apelación cuando tenga que fundamentar sí en la instancia superior obviamente llega una resolución en contra que va a tener que casación revocar veremos y esta pericia va a ser incorporada como parte de de la prueba en donde Juan vos ya sabés cómo van a fallar cada uno porque sabés quiénes son sí sí claro o sea no por la pericia digo ahí está Ana María Figueroa querés que te cuente cómo va a fallar Ana María Figueroa sí ya sabemos entonces digo hay antecedentes claro y la conozco un montón porque era docente de la facultad de Derecho de Rosario la conozco muchísimo pero creo que bueno volvemos a un tema que hablamos la semana pasada se tornó una cuestión fanática totalmente entonces la pericia me refrega bueno qué sé yo hablando de fanatismo si antes de ahí vi los invitados que tenés que son buenísimos le quiero agradecer públicamente a Juan Grabois que ayer se comunicó con Juan Manuel Dragani mi abogado y le pidió disculpas y me pidió disculpas y por supuesto que las acepté inmediatamente yo nunca yo hago las cosas estamos hablando de estas cosas de la pelea de las miserias y tuvo la generosidad de me llamó durante todo el día yo no lo atendí porque obviamente estábamos distanciados y le pedí a Juan que se comunicara con él y Juan le preguntó a mi abogado qué necesitaba y dijo pedirle disculpas a Viviana intercambiamos mensajes me agradeció que yo lo disculpara y le dije por supuesto esto es mucho más simple así que le agradezco a Juan Grabois las disculpas y me parece que si todos en la Argentina empezáramos a saber pedir disculpas cuando el otro no hace algo intencional ni para joderle la vida al otro que uno se puede equivocar me parece que si era todo mucho más fácil así que me alegra me alegra mucho porque vos sabés que pensamos distinto con Juan Grabois pero un tipo que a mí me interesa escucharlo incluso discutirlo el último que vino fue brava la discusión me alegra me alegra que por lo menos se salga de esa manera estuvo muy bueno así que eso bueno nos vemos mañana nos vemos una batalla saludemos una batalla perdón Luis nosotros terminamos el 22 el miércoles el jueves el jueves terminó ah vos el jueves terminás el jueves terminó este este jueves jueves 17 16 o sea nos quedan tres pases más o sea el día que tenemos a Miguel Bosé terminamos con Bosé y nos vamos con Bosé termina con Bosé y nos vamos con Bosé bueno traigamos algo de chupi algo no algo de morfi yo no ocupo yo traigo de tomar dale ahí está bueno me tragan y ocupate algo para ver a nuestro amigo bueno ahí está un beso Luis un saludo hasta la próxima hasta la próxima